Costa Rica cuenta con una gran riqueza natural. Esto presenta el reto para que cada actividad humana se realice en armonía y respeto con el ambiente. Por esta razón, el INTA, institución adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería, en conjunto con productores, el apoyo de extensionistas del MAC y otras instituciones y organismos promueven los sistemas integrales para el desarrollo de la ganadería. Este sistema incorpora cinco componentes de manera integral para lograr resultados óptimos en todo el proceso. Así, el sistema incorpora la alimentación, la reproducción, la genética, la salud animal y el manejo. Los resultados han sido positivos y significativos en diversos aspectos en fincas que aplican el sistema en nuestro país. No sólo se han podido mejorar la producción, sino también los ingresos económicos para los productores. De manera paralela, las familias han empezado a diversificar sus ofertas con otros productos derivados de la ganadería. Por otra parte, el sistema contribuye de manera significativa con la protección del ambiente mediante la fijación de carbono y la adaptación al cambio climático. Estos cinco componentes se convierten entonces en un instrumento eficiente para el productor en su búsqueda por lograr altos y adecuados rendimientos económicos en armonía con el ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!